Tres preguntas, la primera fue... No, la letra, ok. Yo trato, bueno, mis letras para mí, trato de siempre tocar corazones, trato de siempre hablar de la vida real, y por ejemplo, en esta canción El Clau, mucha gente quizás no se ha fijado en la letra. La letra empezó con una historia de lo que están viviendo muchas mujeres o niñas hoy en día. Que están en una relación, una relación dañina, una relación que quizás no les conviene, no están felices, pero se quedan en esa relación porque... Por diferentes motivos, ¿no? Por costumbre, o por dinero, porque tienen hijos, porque quizás dicen, no, quiero quedarme en esa relación por mi hijo, mi hija, o no tengo... Económicamente no puedo dejar a este hombre porque no puedo hacerlo sola, cosas así. De ahí empezó la idea de esta canción. Si escucha la canción, realmente se trata de una chica que está pasando un momento difícil, puede ser de violencia doméstica, puede ser que el chico la trata mal, y esta canción, realmente el mensaje en lo profundo es que está bien decir adiós, está bien decir, you know what, no voy a estar en esa relación que no me siento bien en esa relación. It's okay to let go. Y al principio del video empezamos con una voz de una chica que dice, ya me voy a liberar. Y de ahí vino como que la letra de esa canción, a pesar de que uno piensa, ah, Royce está diciendo a la chica que vote el novio y que se joda. No es como que, obviamente es lo que digo, pero esa es la letra, lo más profundo de la canción. Y a pesar de que es una canción urbana muy divertida, muy diferente, trato de siempre incluir mensajes positivos o mensajes...